Frontera tío, vamos a empezar con frontera en serio En serio Ahora ha sido mejor comenzar con Ibiza Dios, que lo sabía Que lo sabía Bueno ha sido mejor comenzar con Ibiza, Dios Es que no me acuerdo el nombre como tal Pero es que Ibiza es muy guapo No, no me acuerdo como se llama Es que yo lo llamo Ibiza siempre Entonces ya se me ha quedado Mire tu vida Aquí tenes al otro ¿A dónde? Mira para atrás, para la derecha Mira para la derecha Joder Ahora yo pegué en la cámara Solo queda un agente de los defensores Me cago en la puta A veces te entran por B Te vienen por B Te vienen por B O sea, se la come, se la come Te comen la trampa de B Te está disparando Va cómérsela Siento que se la come No, no, no Se le tío la J Se le tío la J Aquí está la otra Aquí está la otra La J sigue ahí campeando ¿Tenéis cámara de principal? Sí, pero está controlando el deal Y está dando vueltas en círculo Así que mira 15 segundos Está saliendo No, está entrando por El tiempo acaba en 10 segundos Solo está vivo uno de los atacantes No, vas a Policedax o no plantas Puta casa Se ha dormido Es el que estaba escuchando Ah, vale Se quiere llevar la kill El pingao este No sé Lo mataría Pero tengo triángulo Por matar a uno Sin querer Nada, nada Si lo ves así Da igual Quizás ese ritmo Porque yo venía corriendo Todavía no se le pasa el frente Es un pensamiento Igual, sí Te estaba haciendo Te bajas en el cuerpo Yo no digo nada Cuántas trampas sea Come de eso Toma Tres Jajaja Jajaja Maite de la 2019 Jajaja 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 Maite de la 2019 Jajaja 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 No, tío No estoy buena Aquí va a ser Super epic Jajaja Jajaja Se le habrá Queda una cara De gilipollas Falta en 15 segundos Se le habrá Queda una cara De tonto Jajaja 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 Yo soy Debería preocupante De hecho Si Están abriendo arriba No están bajando Podrías ir en plan Rápido Dogmain 2020 ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? Joder, puta Dogmain 2020 ¡Ah! ¡Que estás en el suelo! Porque eres una cucaracha, claro Sí, tiene sentido ¡Uh! Minuda cucaracha Venga, hombre Está a 3 de vida ¡Cuidado, cuidado, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! Tío, tenía que haberle dado ese chute de vida Me faltó Queda Ash, ¿no? Solo faltan 15 segundos No, no queda Ash ¡No, tío! ¡No! ¡Ah! Main, dogmain 2020 Le he curado yo a ese, ¿eh? Yo le he salvado la vida Dogmain 2020 Dogmain 2020 No, al revés Me cago en la punta, tío No se ha hablado Hemos ganado la ronda Hemos ganado la ronda Por mi chute de pinefrina, chaval Que a este tío Le dejaron en el suelo de un granadazo Lo levanté Y se cargó a dos Se cargó a tres, cabrón A tres Si le roban la mira a mira Su nombre pasa a ser Mi ropa Espejo No, ese era su nombre Ya lo estaba diciendo Su nombre es Colocando alambre de espino Espera Su nombre pasa a ser observa Porque ya no mira No, su nombre es Mira O sea, mira le quitas A ver, esto es como las matemáticas básicas De primaria O sea, mira le quitas Mira ¿Qué te quedas? Faltan 10 segundos Faltan 5 segundos Madre Mi hermana me hubiera respondido antes Tiene 7 años La fortificación de pared está instalada Sin mira Tu nombre pasa a ser ¿El qué? ¿Tú lo entiendes, 5? Inco no lo entiende Porque si no ya fuera respondido Claro que lo ha dicho O sea, ha respondido A ver Inco Dime cuál es el nombre de mira Si no tiene mira ¿Ves? ¿Ves? Claro que lo sabe Es que si no lo entiendo Dale, dale Sigue, sigue, sigue Perro Vale, me acaban de reventar Se echan vea Se echan vea Capitado Está ahí Hay dos aquí No, no es capitado Es greenlock Mátalo, mátalo, mátalo No lo ha matado Hay un escudo Sí, lo sé Yo he disparado El 10 es el mix El escudo se ha ido al suelo Creo que estoy muerto De casualidad no estoy muerto Joder, esto es la hostia Solo está vivo uno de los atacantes Joder, este es el escopeta, tío Este es el escopeta, tío Este es el escopeta de la hostia Se han montado Escuchen, dice que el Movistar Plus está gratis, cabrón Que Movistar Plus está gratis Está ahora mismo un huevo de cosas gratis Está por half gratis el streaming, eh Yo lo digo Exacto, también Está gratis Eh, ¿cómo consigo eso gratis? El Movistar gratis El Movistar El Movistar Sí, sí, se volteó el Movistar, ¿no? Sí, 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 sí Yo pa' que quiero Yo pa' que quiero Yo pa' que quiero Yo pa' que quiero por nojo Eh, ahí está Bandi dentro Ya, ya, ya El desactivador está asegurado Es que el montaña Abre la puerta del montaña, primo Es esto, es esto Dale, montaña Detrás, 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 detrás Es una ventana Va a entrar para la ventana Eh, atrás Dale con la vehicle No, tío Pensaba que iba a entrar por donde salí yo ¿Qué, qué, bobo? Inco, granada, granada, Inco Yo también tengo, yo también tengo Lo mismo es que no veo a nadie Inco, ¿sabes qué? Puedes abrir para arriba Y tirar la granada Dale, dale, ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno Dale granada No lo has dado Dale, dale, otra granada Lanzando fragmentación Muy bien Ahm No nos queda un enemigo Bueno Escaleras, 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 escaleras Detrás tu izquierda, Inco Activando gel Hasta aquí, pero marco Desarmene bomba iniciado, protejan el Zedax Inco Izquierda, detrás tu izquierda Deja que entre Se va, se va, se va para la otra parte Detrás tu izquierda, Inco, justo Lo tiene, lo tiene bandito, lo tiene bandito Inco, Inco, Inco Corre, corre Oh, qué rata, se me ha agachado la perra No lo he escuchado, está todo de vida Aguanta ya Dale, Inco Inco El martillo El martillo Ven a quedarle con el martillo Mira, tío What? 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 El martillo What? El martillo El martillo Lado, lado, con el martillo Lado, 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 con el martillo Lado, lado, con el martillo Quedas que no lado El martillo dispara El martillo Lora Lora, no tiene pito Ahí, yo lo comité ¿Lo has visto? jajaja malice 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 si viene se lo hago no pero es que no se donde esta esta fuera Esto mola más, tranquilo. No me caso. Te la vas a pegar, te la vas a pegar. Este perro. Entra hombre, entra. Eso, el asa ha sido los dos bolazos. Tú decides. Asa sin creen. Asa sin creen. 15 segundos. Solo queda un agente de los defensores. Si se queda en esta zona, le detectará el enemigo. Los defensores... ¿Ya? Sin tocar el suelo. ... ...